¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es la Corte Suprema de Justicia Suprema de Justicia? Es por esto que el día de hoy se ha presentado esta carta en nombre de estas 20 organizaciones. Carta pública, ¿cuántos menores de edad sobreviviendo en calle deben morir para que ustedes decidan actuar? Un mensaje a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Señoras y señores de la Sala de lo Constitucional, han pasado 17 meses desde que se promovió una acción de amparo en favor de más de 15 mil niñas, niños y adolescentes que sobreviven en calle a lo largo y ancho del territorio nacional, que viven sobreexpuestos al COVID-19 sin que ustedes y toda la institucionalidad pública que dice trabajar en beneficio y que esto muestre un mínimo interés no publicitario y no político electoral a favor de este sector. Si ustedes han seguido el curso de la pandemia y el impacto que ésta tiene en la población, sabrán que la niñez y especialmente la que sobrevive en condiciones de calle es de los sectores sociales más afectados, puesto que todo su entorno de crecimiento y desarrollo prácticamente ha desaparecido. Son las niñas y los niños los que se han visto obligados a salir a la calle, abandonar el sistema educativo y se enfrentan al hambre, a la violencia, la discriminación, al trabajo infantil por la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. La pandemia que inicialmente afectó solo a los adultos, hoy con todas sus nuevas variantes, tienen en los menores de edad a sus nuevas víctimas. Las cifras oficiales con todas sus deficiencias indican que se ha registrado más de 28 mil casos de menores de edad infectados, casi el 10% de la totalidad de casos en Honduras, y que hasta finales de agosto, 22 niñas y niños adolescentes habían muerto a causa del COVID-19. Adicionalmente, médicos especialistas han alertado que una buena parte de las y los menores que dan positivos a las pruebas no presentan síntomas. Por lo tanto, cuando muestran sus primeras señales, la enfermedad ya está avanzada y por lo cual son más sensibles a complicaciones. Con estos escasos datos en torno a la niñez y la pandemia, pueden ustedes dimensionar el riesgo al que están expuestos estos más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que antes de la pandemia ya se encontraban en situación de calle. ¿Pueden ustedes imaginar cuántos nuevos niñas y niños han sido obligados por la pandemia a deambular por las calles para buscar su sustento y el de sus familias y el nivel de desprotección y de riesgos a salud que los mismos viven? Gracias. 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 Gracias.